Un evento mediático que sucedió en la época de los noventas que causó mucha conmoción y mucha polémica es tratado en esta siguiente película que lleva por título Yo, Tonya. Y no sé si ustedes recuerden este evento, nosotros nos tocó vivirlo, estábamos muy jóvenes, pero en la época de los noventas causó mucha controversia en el patinaje artístico de los Estados Unidos. Les estoy hablando de lo sucedido entre Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Lo único que sabíamos es que gracias a estas imágenes podíamos ver a esta atleta Nancy Kerrigan estar totalmente adolorida, lamentándose en el piso porque alguien la había pegado en las piernas. Estas imágenes dieron vuelta al mundo inmediatamente y se empezó a culpar a una sola persona y todas las cámaras se dirigían hacia Tonya Harding. Este personaje es quien vamos a ver ahora su historia contado ni más ni menos que por la gran actriz Margot Robbie, que después de haber hecho grandes participaciones en El Lobo de Wall Street e incluso en Suicide Squad. Ahora nos llega con este gran personaje que le ha valido una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Ya con esto es un antecedente para que ustedes se animen y se lancen a ver la película y aparte de esta hay otras dos nominaciones. También la que la hace de su mamá dentro de esta película, Alison Jenny, está nominada en la categoría de Actriz de Reparto. Y por ahí también anda otra nominación la cual corresponde a la Mejor Edición. La manera en la que fue pensada fue gracias a todas las entrevistas que se recaudó y se pudo formar la historia para esta película. Está por ahí Sebastian Stan, lo hemos visto también como el soldado del invierno, quizá tú lo reconozcas. Y todos ellos hacen esta problemática sucedida en los noventas. Obviamente la historia está centrada en cómo esta pequeña niña en la época de los setentas fue criada. Vemos a una mamá que la golpea constantemente. Después viene un novio, el cual es interpretado precisamente por este actor que te menciono. Y también sufre golpes por parte de él. No es justificante, pero hay que analizar esta perspectiva sin platicarte qué sucede exactamente. Pero ahí hubo un momento donde como que ella dijo, ¿sabes qué? Esto ya está poniendo muy fuerte, mejor hasta aquí le paramos. Y entonces ella siempre asociaba el amor, la amistad, el cariño con los golpes y la violencia. Quizá esto fue algo que terminó con la situación que nosotros vimos y que forma parte también principal de esta película. Vamos a darle una calificación de tres estrellas y media, casi cuatro. Esta película fue estrenada en Estados Unidos del año pasado y ya nos llega este fin de semana para que no se la vayan a perder. De lo bueno, definitivamente algo que quisimos destacar serían las actuaciones de estas dos grandes actrices. Es increíble cómo los pueden hacer subir de peso, cómo les pueden cambiar el peinado. Y obviamente lo que tiene el actor, que son los modales, la manera de hablar, la manera de comportarse. Todo esto suma para que podamos ver este gran trabajo en pantalla. Y lo malo, quizá la película dure mucho. Pudimos haber dicho que esta historia pudo haberse contado en menos tiempo. Esta película solamente va a entrar a ciertos cines. Te pedimos que cheques cartelera para saber si entró al complejo de tu preferencia. Para que te vayas a topar con sorpresas. Hay que poner mucha atención porque en los créditos finales sí te pasan algunas imágenes reales. Y está muy interesante que dentro de la historia también se pueda romper la cuarta pared de alguna u otra forma. Ustedes ya se suscribieron a nuestro canal. Agradecidos con las personas que ya lo han hecho. Acuérdense de activar la campanita para que les llegue inmediatamente cuando nosotros subimos un video. Les va a llegar la notificación para que ustedes lo puedan ver primero que todos. Así es que gracias por hacer este su canal. Y por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acompáñennos. Estamos como arroba solo en cines MX. Mi nombre es Jacinto Vasquez y esta fue una producción de Arturo Faz. Nosotros nos vemos en el cine. Aplausos. 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 Gracias.